i hostia el gine turbo tío los motores sube 8 cabrón el gine turbo tío muy buena gente bienvenidos a 7 days con el mod darkness falls y osimorfital y empezamos la partida vamos a ir cargando pero vamos a hacer una cosa diferente nos dicen una de sangre a la mañana, velocidad zombie por el día, correr, correr, sprintar velocidad de una de sangre, zombie, sprintar en el momento vamos a dejarla así y aquí no podemos hacer la mano, soltar a morir, nada no necesito decir nada con estos aire cada 7 días me da igual me cae las gotas en el aire me da igual también hola tío juanqui buenas tardes tío juanqui tío juanqui has venido a verme gracias tío juanqui pues ahí estaba que acabo de reparar la estructura anti horda y bueno poniendo mierdecillas por aquí por las cajas hablando de mierdecillas aquí había algo no, menos mal que alegría me da cuando cuando vengo a las cajas rápidas y estaban cías tío y aquí que hay ostias estas mierdas tío bueno pues vamos a hacernos los vehículos vamos a hacernos y todos los coches turbo y motos turbo que podamos Bicilleta turbo no le falta, no? así que la bici la minimoto tampoco vamos a usar Casquillos, ayer fui a minar Estuve mirando un rato Hostias, quieto, quieto Bueno, saqué un poco de carbón Y un poco de hidrato Y esto ya pues Estamos haciendo pólvora a saco Faltaría titanio Hierro ha estado bastante bien de momento Y lo suyo si hace una cajita, ¿no? Una cajita para cada tipo de munición Si era lo suyo Tener ahí un orden brutal De aquí nos vamos a llevar Estas Vamos a hacer misiones, no sé Saeta Esto para aquí Esto para aquí Esto 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 me va a ayudar también Entonces 3, 6, 7, y 8 Seguro Herramientas Medicina Que cabrón Hola, Eduardo Buenas tardes La verdad que es que no es más idea Eso hay que patentarlo Pues voy a ir con el Maca un día Y decir, Maca Vente para acá Vente para acá Que tienes ahí Cajas brutales Para ordenar Vale, gasolina 8000 Me voy a llevar más Tío, que el último día Me quedé Con el culo pelado Bueno, espérate Si vamos a hacer los vehículos Tío Que cojones vas a llevarte Bueno, vamos a ver Terrado Ya salió los huevos Y esto Esto aquí pone el otro Sale el pollo Pone el huevo Y se muere O como va esto de aquí O es que esto no funciona Aquí pusimos un Otra cosa, tío No sé Pero da igual Tampoco no voy a usar eso A ver 4x4 Sería turbo Y storage, ¿no? Storage and turbo mods Vale, necesitamos un coche Y 4 vehicles mods Expander ¿Eso Se hace aquí? No, no Se hará en la mesa Supongo que sea Tanto es igual ¿No? Buscle card Storage Buscle card Storage and turbo mods Rojo Este pide 5 Y la moto Y la moto Pide 3 O sea Son 9 11 12 12 12 Chismes De esos, tío Un mazazo a lo de abajo A esto Lo rompo No, pero esto sale otro nido, ¿no? ¿Para qué lo voy a romper? Seguro Voy a esperar a que contestes, tío Yo creo que solo da eso, ¿no? Creo Pero si lo rompo, ¿qué pasa, tío? No desaparece Me la estás liando, tío, Juanqui ¿Para qué? ¿Está con esto? Yo ahora Sino aquí Hostia, ahora me dice que pruebe, cabrón Acabo de perder mi tío de los pollos He perdido mis polluelos, tío, Juanqui Eres un malvado A ver ¿Cómo se llama eso? Vehicle ¿Era? No ¿Cómo se llama esa puta mierda, tío? ¿Estorace? Vehicle Aquí no es, ¿no? Aquí Hostia, cuero Cuero no tengo yo 80 ni loco Hostia, si no tengo tanto cuero, tío Si estás embarazada ya veremos Hostia, si 40 mechanical pass Guay, tengo que hacer ¿Cuántas he dicho? 13 ¿Qué parió? ¿Dónde saco yo tanto cuero? Espérate Tengo un plan Tengo un plan, tío, Juanqui No me ha dado nada Me he quedado sin pollo Me he quedado sin pollo, tío, Juanqui Por tu culpa Mira, vamos a montar arriba al cine ¿Esto qué? ¿Una silla? Imagino que abren tantas sillas, tío Ja, 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 ja Una idea Hostia, esto sería un puntazo Dejan la sisa, ¿eh? En plan psicópata, tío Así me creo que no estoy solo Joder, qué rápido se ponen, ¿eh? Podrían poder poner el stack de 50, ¿sabes? Alumnos del coronavirus Hoy no tenéis clase Ya ves, no han venido ni las moscas han venido, ¿sabes? Han dicho que era fiesta Han dicho, pues aquí desaparecen Joder, yo nunca he tenido tantas sillas como yo Hostia, Bartolo Cuidado A ver, por favor Los que están cerca de las caderas Tengan cuidado Plan B Espérate, espérate Aquí al lado de esto, ¿no? Porque le voy a meter con el taladro Y me lo voy a cargar No hay una diversidad No está ahí el tato Ya me irás, ¿eh? Ya les cuesta ahí Cuando no tienen nada Luego salen por la tele Diciendo No Yo quiero ir a estudiar Los cojones Están deseando de que Algunos saquen una pancarta Aunque está vendiendo bocadillo Para hacer huelga Oh, bocadillo de jamón No Huelga Contra bocadillo de jamón Jamón Yo me he comprado un jamón Para pasar Por si había una cuarentena Voy a tener que ir a comprar otro Le meto cada viaje Al jamón Que no vea Le meto cada viaje al jamón Que no me ha quedado Ni para caldo, tío Hostia, vaya barbaridad, chaval Estoy por Estoy por hacer una sala Y dejarlo así, ¿sabes? Tipo cine Y seguir robando Robando sillas por ahí Mira qué barbaridad, tío Vaya puta locura, tío Hostia Queridos alumnos Estamos aquí reunidos hoy Vais a ver Algo maravilloso Mis pelotas Toma Y estas dos Estas son las de Las que Los de los rebeldes Los controlados ahí Y cuarenta carritos De la compra, chaval ¿Cómo te parece? Esto sí que no cabe ya Puto psicópatas De los cojones, tío Hostia Eso no me lo voy a guardar Que me quiero hacer El carrito ese Motorizado No, no, no He perdido un carrito Eh, que no mola o qué, tío Mira, chaval Mira, chaval Qué barbaridad, tío Hostia, hasta miedo, eh Vaya, qué marido, chaval La repro Una chica Empieza y yo Madre mía Venga, taladro Yeah Yeah Hay que entrar al proyecto y digan, este tío no se ha metido que tiene tanta fantasía. ¡Ve, aquí está la frena! ¡Hala, recogido! Madre mía, a ver cuánto cuero. Mira, no teníamos cuero. Fíjate, 600 y pico de cuero. Y me parece que tendría cielo por ahí, puede que tuviera 185. Hostias, aquí abajo hay un Bartolo, tío. Bueno, estás ahí. ¡Sale, Ramón! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué diferencia hay de que saltes por ahí o por aquí, tío? ¿Dónde vas? Ah, que no puedes subir, claro. ¡A la nueva, nueva mía! Vale, cinta de embalar también pedía un millón, ¿no? Cinta de embalar. ¿Esto cómo está, tío? Necesitamos agua turbia. Necesitamos agua turbia. ¿Sólo tengo estos tarros? Tres tíos. Esto creo que ya podemos llenarlo por algún lado, ¿no? ¿No? ¡Hostias! Aquí había un cacharro, tío. ¡De agua! Aquí había un fregadero. ¡Hostia! ¿Esto cómo que se ha destruido? No sé. ¡No lo sé, Ramón! Regamento, 32. Necesitamos agua. Esto, receta, 1 y 1. Vale, 1 y 1, 45. No sabroso que pedía eso. Cuero, cinta de embalar, mechanicals. Y no sé qué va el otro, tío. Polímero, polímero. Polímero, polímero. He cogido, electrical, ¿no? Ah, no, que esto... Hostia, solo tengo esos kits de reparación Un asunto Cuatro Cojones, falta cinta de embaral A patas Hostia, esto tarda un huevo, ¿no? Pues... Me voy a alargar Hacer alguna misión Vamos a guardar todo esto por ahí Esto lo vamos a meter en... ¿dónde? Aquí Y aquí Aquí Esto también Ólbora Químicos Cuando vengamos, pues... Lo hacemos Bueno, ahora tiene un plus más de dificultad, ¿vale? Ahora los... Todos los zombies corren, tío Porque no tiene sentido que vayan andando Los voy a poner en modo... ¿Cómo se llama eso? Neymar ¿Eh? O algo así, ¿no? Y he gastado casi prácticamente toda la carne podría a eso He hecho lo de la seta Y el huerto, que falta alguno por poner Ahora he puesto todas las semillas que tenía Y lo que he podido colocar Y si aún vayan creciendo, pues lo iremos poniendo mejor, ¿no? Venga, mientras empezaba el directo me ha dado por ahí Jeje Vale, me llevo 10 de estos Eh... Me uno Me voy a comer Por ejemplo Uno de carne Y nos vamos a llevar La boloñesa Que le gusta tanto a... A Rafael Lo que sí que voy a hacer Va a ser... Por lo menos llame la moto cheta, ¿no? No, hostia, eso está guay Tener un poco de velocidad ahí Y capacidad de carga Eso sí Para el coche y lo otro cuando vengamos Pues bueno, hacemos lo que falten Creo que quedan 3 Y tenemos uno ¡Ja! Claro, esos 7 minutos, chaval Qué barbaridad Pues mientras voy a prepararme las cosas Lo vamos a llevar Hostia, esto de... La maestría del hunter Todavía no lo habíamos hecho, ¿no? A ver Hunter No Tenemos 13 puntos Brutalidad A ver Esto es para sombra Hace un daño que te cagas Más sigilosos Y para cazar bichos, ¿no? 40% más 60% más 60% más 60% más Coño Hostia Usando Ferranita Menos igual Vamos a darle Esto para sigilo va de muerte, tío Hice un buen ruido Pero mi ruido Me da más o menos igual Aquí también Y aquí Aprendemos el libraco ¡Tatatán! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pongo el minuto de Rafael Rafael es un experto cocinero Son aquí Además de comidas Que Vale, pues ya tenemos la maestría del hunter Ahora sí Nos faltaría el farmer Que si encontramos eso Pues vale Living of the land Vamos a dar un punto aquí Que nos queda Y Esta Es la que quiero, tío No quiero meterle Es que no quiero meterle Los 10 puntos ahí, tío Quiero encontrar el libro, tío Creo que es un reto interesante, ¿no? Vale, aquí es de reparación ¿Quién de reparación? No estoy muy Sobrado, ¿verdad? ¡Ey! Robotito Gerard Si mirad Ya sé que es robotito Gerard Ahí está Robotito Gerard Brutal Señor Nos vamos a llevar Pasta, tío Aquí tenemos esta Clase Si no hay que un consepollán romper Vamos a probarlo Ahora que estamos aquí Buenas tardes Gerard ¿Ves? La rompes Y te devuelve el libro Este de clases, ¿vale? Si alguno tiene que hacerlo Que lo sepa Que si la rompes Te vuelve a dar otra vez El libro de clases Y podríamos venderle Al trader Pues mira Estas que están aquí sueltas Y de aquí Pues por ejemplo Esta tengo A tope ¿No? Mira, con esta a tope, ¿no? No sé llevar Una esta Dos de arco Esta Dos de 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 estas dos Porque me ha dado por coger dos Vale Bueno, si puedo venderle esto Ya vale Ya nos llevamos algo de ropa Al cabrón este Le vendemos ropa militar Tengo aquí un montón Por ejemplo Las primeras que hay Dos 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 Esto No te lo voy a vender Cabrón Casco militar Vale Esto yo creo que ya vale Vamos a ver si está hecho El Los storage Eso que eran siete minutos Tres Dos Tres Espérate Que no la quiero liar Tío Motorbike Turbo Mod Seguro que tendré que hacer un V8 Hostia Yo Eso Eso era así Antes Hostia Dos V8 Chaval ¿Cómo se le va a la olla? No recuerdo yo la otra vez Haberlo hecho así Pues nada Vamos a hacer dos Motor V8 Lo dejamos haciendo Acero Mecánica Eléctrica Y plata Uy Plata 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 Mecánica Eléctrica Y plata Mecánica Eléctrica Cero Aquí Y plata O sea que cagó la gata 123 pepitas de plata Pues Pues habrá que hacer V8 para todos los vehículos Dos Bueno Porque me faltará ¿Qué? Plata Seguramente Mecánica Bueno Tengo abajo ahí Hola Tania Por fin es viernes Hostia Hostia Mi Tania Comprar a tres Tú eres un genio De De los comercios Por fin Vienes Tania No chicos Si no conocéis a Tania Ya lo he dicho otra vez Pero está conmigo Desde que empecé En el mundillo este Brutal ¿Por qué no me dejas hacer el V8? Algo me falta Algo me falta Me iba acompañando En esta aventura Desde que empecé Mi Tania Por fin es viernes Le encantan los viernes A Tania El lunes No le digáis nada Porque puede morder la cabeza Pero el viernes Sí El viernes Está más amable El viernes es más amable El de Valencia también Tío Joaquí La Tania El de Valencia Otra valenciana Tengo éxito Entre los valencianos Yo pienso estar jodido de la cabeza Como yo Por eso Por eso habéis visto algo conmigo Que os ha enganchado Porque Sin cobrar Sin cobrar brutalmente Tania Vale Bartolo Hemos dejado haciendo eso Entonces Aquí nada Hay que guardar las mecánicas Y nos vamos Bueno nos vamos Sí porque Eso está de un huevo ¿No? Esto tarda No me he fijado Pero me parece que Tardaba bastante Cada motor Joder 42 minutos Dos motores Venga Hasta luego Vamos a hacer misiones Y a dar una vuelta Por ahí Igual cuando acabemos El directo Tenemos un motor hecho Vale Motores V8 Eh 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 Hostia Engine turbo Tío Ah Engine turbo Los motores V8 Cabrón Engine turbo Tío Ah Que dolor Más brutal Hostia Hostia Se tiene turbo Tío Oh Engine turbo Pero ese creo que vale también Hostia Se tiene turbo Tío Es este Es este Tío Hostia Ah Es de aliado Gorda He hecho dos motores V8 Y son Engine turbo Tío Venga Cinta de embalar Polímeros Y Cuero Cargo en la puta Esto Cinta de embalar Solo 10 Tiene que haber más Otro lado Hostia Tío Ay Que parió Esto que Se ha quedado Sin madera Esta chumba Hostia Me da cagada Tío Bueno Dos motores ahí Que ya veremos Lo que hacemos Por ahí Más que nada Por el tiempo Tío Rabia Chaval Todavía no sale Es que sale El primero Ese ¿Por qué no sale? ¿Qué me falta? Tío Bueno Cinta de embalar Tócate los huevos Espero que haya dejado Hostia tío Claro Es que son una variedad De cinta de embalar Tío Vale Esto 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 Y tú No estás haciendo nada Pequeñaja Pues venga tú Vas a ser la que me va a hacer botes ¿Cuánto? Dos mil Muy mal Muy mal Tío Juanqui Sí Muy mal Tiene todo derecho A regañarme Brutamente Hostia Vaya cagada Tío Vaya cagada Vaya cagada Ramón Bueno Bueno pues vendemos dos motores Subo 8 aquí Espectaculares Papáres tenemos Cárcel de este Igual podemos De gastar otro coche Hostia Es que cagada Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada La cinta de malada piñón ¿No? Más cintas malas Me faltan 10 Hola Maca Belli Esta mi Maca Aquí estoy Que la acabo de liar Brutamente La acabo de liar Como un palo Pues yo no voy de aquí Ahora sin dejar los motores Haciéndose ¿Sabes? Hostia No me jodas Que tú no sabes Acertar De cristal ¿En serio? ¿En serio que no sabes hacer tarro de cristal? Ah, porque igual faltaría ¿Qué es lo que no sabes hacer tarro de cristal? ¿Qué es lo que no sabes hacer tarro de cristal? Es que antes eran tarro de cristal? Ok, el hombre es que antes eran tarro de cristal. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. el pegamento que vaya quemando esa arena fina y luego haremos mil tarros o cinco mil es más, que voy a meter más arena fina que maravilla, ¿dónde está? seis mil, venga venga, tarros 16, llevo estos esto, esto para acá esto para acá hostia, que saca el mazo brutal ¿sabes? un poco me dice mal a pica a ferir puñetas, troco espérate, voy a ponerme esto que si no lo veo, tío venga, esto para acá esto para acá 18, venga, 18 hostia, que cagada más más monumental entonces, si hace eso voy a ir ordenando esta historia por aquí bueno, crafteo no porque voy a tener que subir ahora arriba a montar otro motor esto de aquí esto de aquí aquí tengo tengo dos de estos de 8, tío no me voy a decir no va mucho conmigo pero espera, si tengo la ropa quitada, tío modificar no se puede he cogido la unidad que no puedo hacer en la tí este voy a aplicar como esto voy a aplicar este tiene los de 4 y la ropa le voy a meter una reparación espectacular ah, bueno que esto va con las células esas vale, vale, vale vale, vale esto va con células de energía vale, 17 cinta más de 19 vamos vamos para arriba otra vez a ver con los motores V8 vaya calada más grande, tío me encanta la más grande, chaval y ahora que me falta, tío algo que he guardado el hierro seguro, ya verá pieza mecánica joder, chaval pieza mecánica pieza mecánica ah, dos minutitos bueno, ahí dos minutitos bueno, venga esto me lo llevo esto me lo llevo esto también 40.000 monedas tengo ya ah, no porque eso es lo que estaba en vale, lo que estaba en el cofre aquí no, no no, no 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 Vale esto va aquí, el mod para este de ropa va aquí, la tinta esta, a ver romperla con el tiempo, esto tiene que ir aquí, el reloj vamos a dejar donde, no te guardo el reloj tío, aquí lo guardo a, vale esto tenemos una semilla y para fundir, esto para fundir, una semilla, y vamos a ver como esta el motor, ahora si Bartolo, motorbike, turbomotor, un minuto, espero no liarla, espero no liarla, he guardado lo de las tintas, tengo la pintura encima tío, ah que tenía dos, no, 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 no A ver, esta moto tiene el turbo Entonces, vamos a ver así 16 metros por segundo Hemos ganado 2 metros por segundo Hemos ganado 2 metros por segundo Hemos ganado 14 Ahora tenemos 16 O sea que esto está igual que antes Antes también eran 16 Un minuto de aquí Hostia, voy a cogerme cartucho de escopeta Y mientras tú, ¿cómo llevas el... esto? Estarros ahí como si no hubiera un mañana Hostia, esto Cartucho de escopeta Los cargadores Mil Pedazos de temas, chaval Qué brutal Son stacks de 300 Entonces, ¿no? A ver, esto escupe balas Más rápido casi que yo Das disparos, ¿sabes? Continúa,ết un gran problema with el mandato de escopeta Vale, Turbo Mod Con todo, a ver Cambio que hay aquí Dicímetros por segundo Y almacenaje brutal Masolineros, vamos